Un saludo a todos los amigos compatriotas del mundo, esto es ecocultura.tv, le hago llegar una invitación a todos los amigos, colegas, toda la gente que se dedica al arte, que por favor se acerquen, entren en la página web www.ecocultura.tv para poder chequear y visitar la página y darse cuenta que este es un espacio para todos. El siguiente tema es de la Universidad, Cascada. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.